horóscopo de escorpio para hoy martes 30 de enero de 2024 en lo referente al trabajo escorpio tendrás una novedad que te hará ilusión puede ser una oferta que debes estudiar en profundidad vas a empezar a remontar económicamente has hecho un buen trabajo hoy en el amor quizá encuentres a una persona que tome mucho protagonismo en tu vida vas a divertirte mucho con tu pareja y barra diagonal o tus amigos saldréis por ahí para tu buena salud por fin vas a tener tiempo libre para descansar y distraerte cada día tu horóscopo en nuestro canal suscríbete ahora